La Ilustración Científica Se trata de una síntesis, de una conjunción o de una fusión de arte y ciencia En donde creo que las dos cosas son tan importantes y tan interesantes de desarrollar en este trabajo Cómo se diferencia un dibujo común y corriente, una ilustración de cualquier tipo, de la científica Bueno, por varias características, por un montón de cosas que se siguen al momento de comenzar esto Una de ellas es la precisión en el dibujo, otra es la claridad en el dibujo Generalmente un dibujo artístico permite muchas técnicas que la ilustración científica no lo permite Hay una serie de puntos básicos que hay que respetar y que nos hacen respetar a nosotros Que son los editores de publicaciones La ilustración siempre tiene que ser con fondo blanco, en tinta, impecable, sin sombras, por ejemplo Que es un rasgo muy atractivo en un dibujo cualquiera Por ejemplo, una persona, un aficionado al dibujo, ¿qué es lo primero que hace? Un dibujo y una sombra muy bonita para que resalte o la redondez de un objeto Pero bueno, en la ilustración científica se siguen otros parámetros Se respetan otras cosas que justamente le dan ese carácter La ilustración científica es aquello que a vos te permite, por medio del arte, comunicar Pero comunicar con datos fidedignos Con una representación exacta de lo que estás viendo Muchas veces yo hablaba que nosotros cuando hacemos una ilustración En este caso nosotros dibujamos especies Pero cuando, independientemente de que sea especie o sea un objeto Un objeto inanimado, una estructura mecánica, podríamos decir Vos tenés que, cuando dibujamos especies Nosotros no trabajamos sobre una especie, sobre una fotografía Trabajamos sobre una serie de especies, de ejemplares Entonces nuestro trabajo está muy relacionado con lo que son colecciones biológicas Y con el conocimiento del investigador Que por lo general es quien te va a guiar en esa ilustración científica La mayoría de nuestros trabajos no son producto de lo que nosotros queremos comunicar como ciencia Sino es el encargo de alguien especializado en ese tema Que quiere comunicarlo visualmente Entonces ahí recurre en esa relación La otra persona sabe, tiene el conocimiento científico Y nosotros hacemos el conocimiento esquemático, podríamos decir En ese conjunto los dos aprendemos en cómo guiar en esta comunicación Y por lo general cuando vamos a dibujar una especie Nosotros no nos basamos solamente en una sola especie Si yo tengo que dibujar una guía de aves, por ejemplo O en el caso de Cecilia tiene que dibujar una especie de una planta Nos tenemos que basar en series ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dibujar casi un ideal de esa especie Para que la persona a la cual va a leer esa comunicación Entienda cómo es esa especie en general Después podemos dibujar nosotros pequeños detalles De qué la hace diferente a las especies, por ejemplo, del sur de Argentina Con las especies del norte O qué la hace diferente a esta especie Siendo la misma especie O diferenciándola de otra subespecie que se llama Nosotros tenemos que ensamblar estos dos conocimientos El artístico-técnico con el científico Y cuando nosotros estamos leyendo esa descripción científica De una especie determinada que puede ser una planta nueva Que encontró a lo mejor el investigador cuando fue al campo Debe representar exactamente lo que nosotros hemos dibujado No hay una carrera formal de los trabajadores científicos en el país Entonces, ¿qué es lo que pasa con los que vienen de la rama del arte? Tienen muy buena formación en cuanto a técnicas, materiales Pero no saben nada de ciencia ¿Y qué pasa con los que vienen de la parte de la biología? Tienen muy buena formación en biología Pero no saben nada de ilustración Entonces, es una conjunción un poco rara Que en el medio, algo de las dos tenés que aprender Y tenés que decidir que vas a aprender algo de eso Porque si no, no vas a llegar nunca a ser un buen ilustrador científico Entonces, o sos artista y te empezás a meter con la ciencia O sos biólogo y te empezás a meter con el arte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!